Este sábado se realizan en Gómez Palacio, Durango, los funerales de la maestra del Colegio Cervantes, quien fue asesinada por uno de sus alumnos la víspera. Alumnos, familiares y amigos acudieron para despedir a la docente a una funeraria en dicha ciudad, de donde era originaria. Mientras tanto, el funeral del menor atacante se llevará a cabo en Torreón, pero en este caso se pidió a los medios de comunicación no intentar ingresar al lugar, pues los servicios eran privados. Lo anterior luego de que se registrara un tiroteo en el Colegio Cervantes, en Torreón, Coahuila. El atacante, un niño de 11 años que vivía con su abuela, llegó a la escuela con dos armas, una calibre .22 y una .40, con las cuales realizó los disparos al interior del instituto. Aún se desconocen las causas del ataque.